Vamos a jugar muchos juegos divertidos juntas. Muchos. Ay, bienvenida. Bienvenida, mami. Gracias, cariño. Ya casi terminó toda mi tarea. Muy bien hecho. ¿Cómo está tu hermana? Bien, se pondrá bien. Espero que se recupere pronto. ¿Cuándo le vas a dar la noticia? Ya sabes. Se lo diré ahora. Me alegro de que el apartamento esté amublado. Voy a estar trabajando mañana. No voy a tener tiempo de nada. Terminé, mami. Veamos. Muy bien. La terminaste. Bien hecho. Qué hermosa mi turno. Ahora es momento de una sorpresa. Sí. ¿Escuchaste, mamá? La señora Torpe tiene una sorpresa para mí. Mira lo que te hice. ¡Ah, qué hermosa pulsera! ¿Te gustó? Mira, es de tu color favorito. Sí, sí, es celeste. Es hermosa. Mi color favorito. Espera, déjame arreglártela. Mi color favorito. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, mamá. Mira lo que la señora Torpe hizo para mí. Este es mi color favorito. Muchas gracias por el regalo, señora Torpe. La hice con mucho gusto. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Sucede algo? Mamá. Ven aquí, cariño. Hice una sopa para Turna. Mamá, ¿a dónde vamos? ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, no vayas tan rápido. ¡Mamá! Lo siento, cariño. Lo siento mucho. ¿A dónde vamos ahora? Turna. Tengo una sorpresa para ti. Hoy encontré una casa para nosotras. ¿Para nosotras? Para nosotras. ¡Qué emoción! Ahora vamos a verla. Mami, ¿sabes que la maestra puso stickers en mi cuaderno y en el de Alara hoy? Después acarició nuestras cabezas y dijo que lo habíamos hecho muy bien. ¿Sabes por qué lo dijo? Porque fuimos las únicas que solucionamos todos los problemas. Las matemáticas no son difíciles para mí. Siempre resuelvo las tareas junto con Alara. Estudia mucho para que seas la mejor. La señora Torpe me hizo una pulsera muy bonita por portarme bien. Es muy linda, ¿verdad, mamá? ¿Turna? ¿Turna? ¿Puedo tomar prestada tu pulsera, amor? ¿Tomarla prestada? Tal vez no te dejen llevar este tipo de cosas a la escuela. Primero hablaré con la maestra. Si ella dice que está bien, te la devolveré. Está bien. Ahora vamos a casa. Bueno. Hola. ¿Cómo estás, Duru? Estoy bien. ¿Y Gamze cómo se ha sentido? Los sedantes hicieron efecto. Está durmiendo ahora. Ya veo. Necesito que me hagas un favor. Dime. Tengo una caja que está guardada en uno de los cajones de mi cómoda. ¿Puedes traérmela a mi casa? Ya estoy arriba. Iré a tu habitación. Dame un segundo. De acuerdo. Ajá. Estoy aquí. Ya entré a la habitación. La verás enseguida en el segundo cajón de mi cómoda. La encontré. Es una caja con flores. De acuerdo, te la llevaré. Estás en casa de la señora Gonul, ¿verdad? No. Alquilamos un apartamento hoy. Turna y yo viviremos solas. Genial. ¿Dónde queda? Envíame la ubicación y voy para allá. De acuerdo. Ya te la envío. Te estaré esperando. ¿A dónde vas, hija? Voy a ver a mi hermana. ¿Cuando Gamze está en este estado? Mi hermana está durmiendo. ¿Sabes a qué me refiero, Duru? ¿Qué pasa si necesita algo? Estás en casa, mamá. Tú puedes cuidarla. Pero Zeynep está sola con su hija y me necesita. Voy a su casa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Qué más puede pasar, mamá? Viviríamos juntas aquí, pero mi hermana alquiló un apartamento. Pensé que se quedaría donde Gonul. Tal vez no quería ser una carga, porque es una desconocida. Pero aún así la ha apoyado más que nosotras. ¿Acaso me estás reprochando algo? Seré directa contigo, mamá. Una extraña protegió a mi hermana estando aquí nosotras. Y me avergüenzo de no haberle ayudado. Yo hablé con ella para que se diera cuenta de su error. Pero debo pensar en ustedes. Nosotras somos quienes deberían protegerla. Todas las familias se protegen. Deberíamos acompañarla siempre. Pero renunciaste a ella solo porque no es tu hija verdadera. Eso no se hace. Suficiente, Duro. ¿Alguna vez hice una diferencia entre ustedes? ¡Ahora lo haces! Mira, tus verdaderas hijas están bajo tu protección, pero Zeynep está completamente sola. Basta, Duro. Tú sabes que haría lo mismo por cualquiera de ustedes. Tengo que preocuparme por ti. No solo por tu hermana Zeynep. No te preocupes por mi mamá. Si no te preocupas por mi hermana, tampoco lo hagas por mí. ¡Duru! Iré a donde mi hermana y me quedaría allí un par de días. No me llames. Pondremos un librero aquí. Estará llena de libros de aves y otros para hacer mis tareas. Me encanta la idea. Turna, hija. Tengo que salir un momento, cariño. ¿Puedes quedarte aquí con tu tía hasta que regrese? Pero regresarás a casa pronto, ¿verdad? Lo haré lo más pronto posible. ¿Por qué no dormimos juntas esta noche? Puedo quedarme aquí, ¿verdad? Por supuesto. Que se diviertan. Vamos, muéstrame la tarea que estabas haciendo. ¿Cuál es tu clase favorita? Vamos, muéstrame la tarea.